Oye compa, entonces en esas condiciones es la que transportan a la gente. ¿Cómo? Pues a mí me parece que no es una condición adecuada como lo estás transportando. Son seres humanos. Es que ahí todo el mundo aquí trabajamos así. Todo el mundo trabaja así como... A la labor. ¿Eh? A la labor. Pero no los puedes traer en otras condiciones mejor. ¿A qué atroca? O sea, todos los productores de aquí de Camargo, así tratan a la gente. Tenemos muchas trocas, sí, muchas trocas, así, luego en camiones. ¿Y en dónde van a trabajar? A la labor. ¿De qué? ¿De la nuez y de todo eso? Sí, de tu mate, de la tarde, de tu olla. Órale. Pues yo diría que los trataran de mejor manera, ¿no? ¿Y cuánto le...? Por el camión, ¿me entiendes? ¿Cuánto les pagan? Pues es que 60, 80 a la fila. ¿Cuánto les pagan, compa? 60 pesos, pero que le ponen más duro, porque no es el que no... A ver, fíjate para acá. ¿Cuánto les pagan? 60 baros en la fila, pero que le ponen más duro. ¿60 pesos al día? No, la fila. ¿Y cómo cuántas filas hacen? El que se apura más, pues, barra más diaria. ¿Cómo cuánto? Pues ahí, no me encantan, nos ganan como 400, 300, 200, 200. ¿Y cuánto? 200 pesos. Es como la baraja en veces, en veces el bueno. ¿Y de dónde se están quedando? Porque acá tienen su renta. ¿Están en renta? Sí. Porque apoyo no hay. Y tienen comida y... Agua. ¿De dónde vienes? ¿De Guayachi? Sí. Ánimo. Ánimo. ¿Usted viene? Gracias. Bye. Adiós. Chor. Adiós. Adiós. Adiós.